Macphone check, otra vez, otra vez Checa records, J Dallas, 2-4 ¿Quién te dijo que la vida es fácil? Fácil, 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 fácil Trabajando 24-7 eso no es fácil Fácil, fácil, fácil No nací con cuchara de oro Oro, 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 oro Pero mi diamante si se mira bien Classy, 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 classy Bala andar con clase, pásame el pase Muchos años en otro nivel Los envidios no lo pueden creer Nunca me pueden detener Ahora se me posen las pilas Puro lloré no filas Gucci ve en la mochila Desde Chicago, my ninja Desde Morrio, siempre sencillo Siempre mi dedo en el gatillo Porque no confío en nadie Desde la esquina, nunca se olvida Las buenas y las malas de mi vida Echando todos los kilos Esas moco, no do reload 9mm with the reload Riding around in my beamer I pull it up, I'm not a preacher Ain't no coming back for my bed fever You better be a believer Yeah, I'm going deeper You baby, my baby's a screamer I pass it down to my dealer Yeah, she's not a keeper Buy a dollar cheaper Turning up this bigger ¿Quién te dijo que la vida es fácil? Fácil, 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 fácil Trabajando 24-7, eso no es fácil Fácil, fácil, fácil No nací con cuchara de oro Oro, 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 oro Pero mi diamante sí se mira bien Classic, 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 classic Yo, todo se mira bien classic Si rapeo suena fantastic Dile a tú, creo que no es fácil Yo ya soy cabrón desde el día que yo nací Tengo lo que quiero Ando bien fumao, pero no, no me pierdo Ando en la mía con la pluma y el cuaderno Callao, me la paso trabajando sobre ello, sobre ello Me la paso aunque a veces ando hasta el cuello Pero no me rasgo porque el éxito lo veo Me prendo la moto y luego, luego, luego vuelo La vivimos en el guato, pero no, no me mareo Con pocos la camareo, luego puro traicionero La raza me conoce y sabe que soy bien sincero Pero me la paso rellenando el cenicero Voy fumándome la vida porque tengo lo que quiero Yo no me salgo del guero, me salí del agujero Andamos en lo mío pa' vivir chingo en el juego Aquí anotando goles parece que no hay portero Para ser un buen rapero, disciplina lo primero ¿Quién te dijo que la vida es fácil? Fácil, 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 fácil Trabajando 24-7 eso no es fácil Fácil, fácil, fácil No nací con cucharas de oro Oro, 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 oro Pero mi diamante si se mira bien Cla-si, 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 Cla-si ¡Chao! départ